hola cómo están mi nombre es fernando y bienvenidos a un nuevo vídeo en adamantium camisetas bienvenidos también a un nuevo unboxing me acaba de llegar esta cajita directamente desde la tienda adidas es una camiseta que la verdad pensé en esperar un poco más en comprarla pero cuando vi que se estaba agotando y sólo quedaba en mi talla pues decidí que era una señal de comprarla ahora como pueden apreciar estamos viendo la camiseta visitante de la selección nacional de jamaica camiseta que ha sido estrenada hace muy poco tanto la titular como la visitante que utilizará la selección de jamaica en la copa américa vamos a ver los detalles principales como el escudo que podemos ver que es bordado al igual que el logo de adidas en la parte posterior del cuello vamos a ver este estampado que dice reggae boys que es el nickname o el apodo de la selección jamaiquina la tecnología de esta camiseta es aero ready y ahora vamos a ver las etiquetas esta camiseta fue fabricada en tailandia y vamos a poder apreciar también la etiqueta interior y la etiqueta de cartón no se olviden siempre muchachos de revisar sus camisetas sobre todo si no saben de dónde la han comprado vamos a apreciar mejor a esta belleza de los nuevos lanzamientos de adidas esta es la camiseta que más me ha gustado de hecho probablemente sea mi camiseta favorita de la copa américa 2024 como podemos apreciar tiene tres telas diferentes la negra la amarilla y la tela con el diseño un diseño que se ve extraordinario y que nos da un poco de la cultura de jamaica junto con la combinación de los colores verde amarillo y negro que son tradicionales de la selección jamaiquina en la parte posterior vemos que el diseño se mantiene y va a ser muy importante el tipo de color que utilice la selección jamaiquina para la copa américa de los números y las letras para que no se pierdan en el diseño estoy esperando con muchas ansias ver esta camiseta en algunos de los partidos y que se vea mejor aún con los parches de la copa américa 2024 y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden de compartir dejar un like y de comentar y cuéntenme en los comentarios cuáles las camisetas de la copa américa 2024 les gusta más no olviden que siempre puede encontrar en mis redes sociales y nos vemos